Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso he diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video Soporte no lo quiso hacer Así que como soporte no lo quiso hacer Me atreví a hacerlo yo Voy a desenmascarar Y voy a revelar aquí hoy Todos los pecados del faraón Todos Todos los pecados del faraón Ok Desde los más dóciles Hasta los más oscuros Todo lo que se me fue todo Por favor no me llamen a mi teléfono Y que no haga eso No debiste Ni me mande mensaje Estoy cansado ya Y me propuse mostrarle al mundo Los pecados ocultos Del faraón El primer pecado del faraón Para que vayamos entrando de una vez Al fogarate Es que el faraón Ha creado una secta religiosa En base A una herejía Al faraón le dijeron Le preguntaron El dijo Que no Que todo apóstata Que esta gente Que esta herejía En una entrevista Y cuando el entrevistador Le preguntó Y que es herejía Se volvió gago el faraón Comenzó a gaguear Se volvió loco Porque el tipo no sabe Ni siquiera Que significan las palabras Que el dice Ni eso El lo sabe Así que antes que nada Vamos a comenzar Diciendo que el principal Y primer pecado Y más grave pecado De todos los pecados Del faraón Es que el faraón Es un hereje El faraón Tiene una Herejía Enseña y comunica Una herejía Una herejía Y para esto Vamos a demostrarlo Y a mostrarlo Por las escrituras En la Biblia Que es Un hereje Ojo Al final de este video Voy a mostrar Ay Dios mío Me da tan frío En el corazón Pero lo voy a hacer Voy a mostrar un video Del pecado más oculto Que tiene el faraón Lo voy a mostrar Lo tengo en video grabado Lo tengo en video No lo estoy mintiendo No es clickbait Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Y lo voy a mostrar aquí En este video Pero primero Vamos a ver Lo que En la Biblia Significa La palabra Herejía Ustedes saben Que la Biblia Habla de las obras De las carnes En Galatas Capítulo 5 Vamos a buscarlo aquí Galatas 5 Vamos a ver Aquí tiene que estar Reina Valera Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Déjame ver Las obras de la carne Y el fruto del espíritu Oiga esto Oiga esto Vamos a leer aquí Lo que dice aquí Miren esto Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el espíritu Y del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que queréis Porque si Sois guiados Por el También cómoda Leer como Reina Valera De la mano Porque es que son Déjame decir otra versión Otra versión que La palabra Vamos a ver Reina Valera Actualizada Contemporánea Vamos a ver Porque de verdad Me incómoda Ese sois Boys Toys Toda esa cosa Vamos de nuevo Pero si son guiados Por el espíritu No están ya sujetos A la ley Dice el 19 Las obras de la carne Se manifiestan en Adulterio Fornicación Inmundicia Lascibia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Contiendas Iras Contiendas Iras Disensiones Herejías Aquí está La palabra Que buscábamos La palabra Herejía Familia Herejía La palabra Que se usa ahí En el texto En ese texto Para herejía Es una palabra griega Que la vamos a ver Y la vamos a confirmar Aquí mismo En vivo Para que usted vea Que aquí no estamos Haciendo mueca La palabra que se usa ahí En el griego En el texto griego Es esta palabra Que está aquí Aquí está el texto En griego Aquí en pantalla Yo le estoy mostrando El texto En griego Ok Déjame ver si lo puedo hacer Directamente con esta pantalla Ok Si lo puedo hacer Con esta pantalla Bien Pues lo voy a hacer Con esta pantalla Para que ustedes lo vean Bien Ustedes ven Que aquí dice ¿Verdad? Herejía Aquí la palabra herejía Lo que pasa es que ahora Yo soy yo el que no puedo ver La palabra Pero bueno Déjame ver Uy Que batalla No, no, no Tengo que quitar Esta pantalla Obligatoriamente Para poder hacerlo Tengo que hacerlo Con esta obligado Pero está bien Miren La palabra herejía Es esa que al lado Tiene un 139 Ese 139 Que aparece ahí Esa palabra Que aparece ahí Que al lado Con un 139 Es esta palabra Que está aquí Es la palabra Herejía Y ahí está Mire la referencia 139 Aquí arriba También donde lo dice ¿Verdad? Y es la misma palabra Si usted ve La imagen que está en griego Aquí en el cuadro Que está A su A su izquierda A su derecha A la derecha A la derecha suya Que es esta Que sería mi izquierda Si usted ve El dibujo Que está arriba En griego Que es la escritura Es el mismo El mismo que está aquí Al lado de la 139 Es decir Que es exactamente La misma palabra Que se está usando En el texto Y según la concordancia Strong Esta palabra Se define Se define Por elección Alternativa La construcción La raíz de esta palabra Tiene que ver Con tomar Con elegir Como con tomar algo Y llevarlo Para otra parte En el contexto bíblico El término Herejía Es usado Específicamente Para referirse A sectas religiosas Es decir A personas Que se separan De la fe Para crear Movimientos Independientes De los fundamentos De la fe Me doy a entender O sea Estoy hablando Con claridad Una herejía Es una persona Que toma una idea Del evangelio La interpreta De otra forma Y trata de convencer A los que están En el evangelio De abandonar El evangelio Para seguir su idea Eso Es un hereje Y esto Es una obra De la carne Porque esto Mutila El cuerpo De Cristo Mutila el cuerpo Completamente Si se entiende Lo que estoy diciendo Esa es la idea De herejía Eso es Eso es un hereje Un hereje Es alguien Que mutila El cuerpo Un hereje Es alguien Que divide El cuerpo Que trae división Al cuerpo Que trae disensión Al cuerpo Y en youtube Está la historia Del faraón En youtube Está la historia Del faraón Donde él Divide la iglesia De una pastora Verdad A causa de su Doctrina Falsa Y de demonios De botón A tal cuello De no usate Ni puma De no usate Ni nai Y todos esos Disparates Que el faraón Predica Y se ha inventado Entonces El principal Pecado del faraón Es que es un hereje Pero ojo No dejemos Esto aquí Y no lo ignoremos Tenemos que ser Muy cuidadosos De nosotros No convertirnos En hereje También Porque si usted Entiende la idea Aquí Cuando tu ego Religioso Cuando tus experiencias Con Dios Tú entiendes Que están por encima De las experiencias De los demás Y tú comienzas A entender Que tú tienes Una verdad absoluta Independiente Del colectivo De la fe Entonces ahí viene El problema Y es posible Que tú también Te puedas convertir En un hereje Porque Él no es el único hereje Hay muchos movimientos Heréticos Que han salido De las iglesias Protestantes ¿Me entiende? Que han creado Esa separación Esa división Del cuerpo ¿Me entiende? Así que El principal propósito Mío En este video Es que usted Entienda esto La idea Del hereje Y que usted Procure usted No ser un hereje Y usted Cada vez que esté Estudiando las escrituras O viendo cosas en Youtube Porque ya la gente No le gusta estudiar las escrituras A la gente lo que le gusta Ver videos en Youtube ¿Qué opina fulano Sobre 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 El divorcio Déjame ver Que opina fulano Sobre eso Y yo creo Lo que opina fulano Entonces eso no está ¿Me entiende? Y hay gente que está creando doctrina De lo que opina un tercero Oye que bárbaro ¿A qué nivel hemos llegado? Entonces Ese es el propósito principal Ahora si Continuando con los pecados Del faraón Yo les voy a mostrar Señores La prueba Indubitable 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 De que el faraón Tiene uno pecado peligroso El faraón Tiene uno pecado peligroso Y yo les voy a decir Lo que yo voy a revelar Ahora mismo Lo que voy a mostrar Ahora mismo Me da un poquito de miedo Porque no sé Qué consecuencias Me pueda traer esto Pero Me voy a arriesgar Señores Me voy a arriesgar a esto Señores El faraón El líder De la secta De la supuesta Confraternidad Y que unido Porque ya Ya ese nombre Tienen que quitárselo Porque ya se desunían Ya no están divididos Están más divididos Que una pizza Que una caja de pizza Déjense de eso Este señor Este señor Estoy convencido Estoy convencido Estoy convencido Que este señor Estoy casi seguro Y que Estoy seguro Voy a hablar con Estoy seguro Que este señor Tiene un hijo Que no Que fuera de su matrimonio Ya lo dije Si Estoy convencido Porque no hay otra forma Posible Señores No hay otra forma Posible No hay otra Y miren esto Y le voy a mostrar El video aquí Para que usted lo vea Y usted me va a decir Si no Usted me va a decir Si no Mírenlo Mírenlo usted mismo Con sus ojos Mírenlo usted mismo Con sus ojos Perdón 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 Mírenlo aquí Mírenlo aquí Usted me va a decir A mí que no se parecen Mírenme Usted me va a decir A mí que no se parecen Obviamente es una broma Ese tipo de Ese tipo de pecado No El faraón no Tal vez no llegue ahí Ese tipo de pecado Ese tipo de pecado Tal vez el faraón No llegue a pecar Si No El peca de otra forma Yo no No voy a decir Como que el peca Es una broma Señores Es una broma Para el faraón Pero 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 usted me va a decir Que no se parecen Mírenlo ahí Mírenlo ahí No son idénticos Usted me va a decir A mí que Que no No Obviamente Los hijos que tiene Adrián Son niños muy bonitos Obviamente salieron A la esposa de él Que es una Una sierva de Dios Muy muy bonita Muy elegante Una morena muy bonita Pero ese Ese Se parece a él O sea Para mí No sé Si Si hizo un lío Si En un viajecito Para África Agarró una monita Por ahí Yo no sé Pero ese Se parece a él Mírenlo ahí Ay Se está transformando Se está transformando En otra dimensión Usted me va a decir Usted me va a decir Que no se parecen Mira Mira la forma de la nariz Mira 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 Los ojos El color de los ojos Mira Son igualitos Son igualitos Son igualitos Aunque a mí me parece Más tierno el monito Honestamente Me parece Muchísimo más tierno El monito Oyeron Me parece más tierno El monito Señores Perdónenme Perdónen Los que se van a ofender Con la broma Me perdonan Yo soy un bromita Pesado Perdónenme por la broma Pero lo más importante Es eso señores Que ustedes entiendan Que independientemente Hay cosas Que nosotros entendemos Por la escritura Cuando estamos estudiando La escritura Que tal vez no van a acorde Con Con toda Con todo el cuerpo De Cristo Y eso Entiendo yo Que no es Motivo Obviamente Si no violenta Lo fundamental De 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 Las creencias Más fundamentales Pero Pero señores Estoy viendo Que en este En esta crisis Que tenemos De mucha gente Desinteresada Por la escritura Hay mucha gente Interesada Por la escritura Pero Pero ellos quieren Ellos quieren Tener su propia religión Hacer su propia Su propia Las cosas Se puede ver Se puede ver Muy afectada Se puede ver Muy afectado El cuerpo de Cristo Porque es muy común Ver este tipo De disensiones Hoy en día Lo que más divide Las iglesias No son las ideologías Teológicas Sino El dinero La mayoría de la gente Que divide en iglesias Lo hacen por dinero Por conveniencias Por conveniencias Económicas Pero eso puede darse En el tiempo De que personas Por no tener Un entendimiento Pleno de las escrituras Estén levantando Movimientos heréticos Y sectas Como por ejemplo Esta secta De los rabacucos Gracias a los memeros Se fue viral Y se hizo muy popular Señores Perdónenme la broma Perdónenme la broma Perdónenme la broma Pero No me pude resistir Cuando vi Ese video De ese monito Suscribanse a este canal Manténganse activos De todo este contenido Bendiciones